¡Suscríbete! 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 más o menos cómo es el manejo y la buena predisposición que tiene Jorge para con nosotros. Entonces, esto nació a raíz de una charla que mantuvimos con Marco e hicimos las gestiones para poder hoy tener la cartelería esa que necesitaba tener tránsito para disponer acá en el pueblo. Jorge, no es la primera vez que este trabajo en conjunto articulado con la municipalidad, otra vez ha sido con turismo, siempre Vialidad por esta cuestión de la cartelería está al auxilio del municipio en conclusión de la comunidad. Sí, por supuesto, esto es un beneficio para todos nosotros, para todos los gobernadores, ya se dijo Marco en la gestión del concejal Dualdoni y por supuesto él como conocedor de acá ha venido con la inquietud y nosotros le hemos dado respuesta ante la cartelería que se ha solicitado. Por supuesto, esto viene también de la mano de los compañeros de Río Gallegos y del presidente que avala todas estas cosas para los beneficios de todos los pueblos de Santa Cruz. Y por supuesto, estamos colaborando con el municipio como lo hacemos siempre, trabajando con entusiasmo para que el transeúnte de nuestras rutas, los que transitan tanto hacia el turismo como en este caso lo mencionaba Marcos, para que ellos lo hagan con la mayor precaución posible y tengan las señales en este caso de tránsito correspondiente. Por supuesto, estos son 22 carteles que han venido de Río Gallegos. Por supuesto que vamos a seguir trabajando con tránsito con el concejal Dualdoni para ir mejorando, no solamente la señalización, también todo lo que compete al municipio y de lo que le pueda dar una mano y la edad provincial. Te comento también que el otro día estuvimos trabajando en unas calles, haciendo una prueba con maquinaria vial. Y bueno, estamos esperando los resultados de eso, de esas dos cuadras que se han trabajado para ver si da resultado ese material que hemos incorporado, esos elementos ahí en las dos cuadras, da resultado para seguir trabajando en conjunto con el municipio y por supuesto con las autoridades que tiene el representante de nuestro pueblo de Gregores. Bien, ¿en qué consiste específicamente estas pruebas y cuál sería el beneficio si todo sale bien? Es similar al trabajo que se hizo en parte de la Ruta 25, es la incorporación de una mezcla de líquidos para humedecer el material y luego se extendió ese material y se compactó. Esas se realizaron en la calle Antonio Fernández, así que bueno, hay que esperar los resultados. Pero por algo se empieza y empezamos a ver si da resultado eso para terminar las calles de Gregores, mejorarlas en ese sentido. Hasta que bueno, venga el asfalto o lo que sea. Fito, desde el Consejo todavía queda trabajo en cuanto a lo que es el ordenamiento de la circulación del pueblo y además de la señalización. Sí, la verdad que queda mucho trabajo. Estamos en eso con la mejor predisposición. En el conjunto de situaciones, trabajando codo a codo con el intendente, con el diputado del pueblo y con todo aquel que se quiera sumar para poder mejorar la situación que tenemos en Gregores. Bien, Marcos, de acuerdo al relevamiento, ¿ustedes cómo están en lo que hace a esta cartelería? ¿Quedaría mucho más o digamos lo indispensable está? Mirá, en este momento con lo que se apunta a esta cartelería es solamente a todo lo que es el acceso a nuestra localidad. Nos está quedando poner toda una cartelería que la tenemos en este momento en el corralón y que muy próximamente se va a poner. Son unas carteles de contramano, de seda al paso, así que van a ir siendo puestas en diversas arterias de la localidad. Por otro lado, ya hemos hecho el relevamiento para toda la cartelería de la nomenclatura de nuestras calles. Así que eso también está próximamente a ir poniéndose. Y por otro lado, bueno, agradecerle al concejal Baldoni y al presidente aquí de Vialidad, presidente, no, gerente, jefe, al jefe de Vialidad, Turineto, la buena predisposición que ha tenido para con nuestra comunidad, dado que esto siempre nos ayuda a todo lo que es el normal funcionamiento del tránsito dentro de la localidad. Marco, siempre hablamos de algunas calles que en su momento fueron doble mano por el hecho que estaban en derripio, después se asfaltaron. ¿En eso también trabajarán en conjunto seguramente con Baldoni? Sí, esas son todas, como se dice, manifestaciones que le hemos hecho a los concejales en una reunión que hemos tenido. Pero bueno, como bien sabe nuestra comunidad, en este momento tenemos un conflicto de poderes con lo que es el Consejo Deliberante con el Ejecutivo, así que hasta que no se resuelva esa situación, esas son modificaciones que se van a llevar a cabo mediante ordenanza. Así que hasta que esa parte legal no esté solucionada, no le vamos a poder dar esa manifestación o esa necesidad que tiene nuestra comunidad y que distintos vecinos nos han pedido poder solucionarlo. Fito, en caso de que surja la necesidad desde la Dirección de Turismo también, ¿articularán y harán alguna charla para ver en qué puede aportar tu relación con Vialidad para la cartelería que pueda llegar a necesitar el turismo? Sí, Luis, mirá, nosotros estamos abiertos para trabajar con todos. El que quiera trabajar y lo solicite, ahí estaremos con la mejor predisposición. Bien, Turineto, muchas gracias. Esto, gracias a ustedes y bueno, a disposición de toda la comunidad. Bueno, cambiamos el rumbo de la información y vamos en búsqueda de una nueva feria artesanal. Sí, este fin de semana se viene una nueva feria artesanal, como siempre, muchos artesanos que van a visitar la oportunidad para los vecinos de Gobernador Igores de poder adquirir algún producto, ¿no es cierto? En este caso, le vamos con el coordinador de estas ferias, él es Ángel Pérez. Ángel, es habitual en el mes de septiembre una expoferia que se realiza siempre previo, digamos, a lo que es la feria del aniversario de Puerto San Julián, por lo tanto, reúne a mucha gente y a muchos artesanos de todo el país. ¿Ya está con fecha prevista y están trabajando en la organización de esta nueva feria? Sí, la fecha que se colocó fue 7, 8 y 9 de septiembre, es una semana antes de la de Puerto San Julián. Ya tenemos confirmado varios artesanos de distintas partes del país, estamos alrededor de los 30 artesanos que están viniendo, que están confirmados de distintas partes, y bueno, más los artesanos de nuestra localidad y de la provincia, ¿no? Así que bueno, van a haber rubros de todo tipo, o sea, de madera, de mate, chocolate, chacinado, bueno, de todos los que vienen desde afuera, son artesanos por ahí nuevos que no los hemos tenido nunca en nuestra localidad, así que yo creo que va a estar buena, es una de las más grandes que siempre se hace porque después vienen, participan de la expo grande de Puerto San Julián. Bien, de todas maneras, después de tantos años de organización, tratan de manejar, digamos, un cupo de artesanos para tener cubiertos todos los rubros y por allí algunos rubros nuevos que no han venido, como decías vos. Sí, la idea es no superar el tema de los dos rubros, o sea, de dos artesanos con el mismo rubro, que vengan dos de chacinado, dos de chocolate, porque si no tampoco le sirve a ellos y tampoco sirve para la organización nuestra, ya que por ahí son muchas cantidades y tenemos que andar dividiendo los stands, que dan espacios muy chiquititos, se amontona mucho en el tema del salón, entonces la idea es que poder meter no más de 60 puestos, que es lo que podemos llegar a armar bien y que quede lindo. Seguramente estarán trabajando en la posibilidad de algún número musical para esas dos o tres noches de feria. Sí, eso sí, ya lo está viendo Marcelo por el lado de Cultura, que lo hacemos en conjunto con la Dirección de Cultura y la Subcomisión del Festival. Y bueno, sí, la idea es ponerle el día viernes y el día sábado el tema de los shows, como siempre hace Marcelo, musicales y gente de nuestra localidad. Ángel, si todavía hay gente interesada en participar, ¿se puede comunicar con ustedes? Sí, sí, todavía no hay ningún drama, están abiertas las inscripciones, así que se pueden comunicar, no hay ningún drama. Bueno, en este caso vamos a ir en búsqueda de un poco de la información que tiene que ver con lo escolar. Hay una situación que se vive en la Escuela Agropecuaria Nº 1, hay una sentada, así lo han denominado, los alumnos de esa institución haciendo un reclamo que tiene que ver con los choferes para los colectivos que tiene la Escuela Agropecuaria. Aquí dialogamos con la rectora de la institución, Vilma Carrasco. Bueno, esto es algo que se han juntado los alumnos y realmente en colaboración también a todas las gestiones que se hace desde el equipo de conducción, debido a esta poca respuesta seguramente que hemos tenido en este tiempo. Y bueno, uno viene todos los días sin ningún problema, pero lo perjudicado son los alumnos debido a las bajas temperaturas que se han vivido en la zona también. Ahora va a venir el verano, pero si seguimos con esto, tenemos una matrícula de 240 alumnos, de los cuales 60 alumnos son de los internados y el resto es todo de la localidad y deben asistir permanentemente el traslado que deben hacer de estos 5 kilómetros de la localidad a la escuela y viceversa. Recordemos el porqué de este problema, ¿cómo surge? En este caso, ustedes recordarán, hubo una situación de conflicto laboral antes del receso invernal, donde realmente se solicitaba algo por parte de los choferes. Nuestra institución cuenta con 3 choferes, el resto en su momento había más cantidad, pero fueron choferes que se fueron jubilando o en otro momento también se van a seguir sus trabajos en la municipalidad de nuestra localidad. Entonces, de educación son 3 choferes. Una semana trabajan 2 choferes, cubriendo la carga horaria de 6 de la mañana a 20 horas, y la semana, como la que estamos justamente ahora, es de un solo chofer. Cubre toda también esa carga horaria solamente un solo chofer. Lo que se solicitó fue tratar de ver a ver si se podía cubrir con otro chofer, pero también hacer un contrato, buscar otra persona más para los francos, porque ellos trabajan de lunes a viernes de 6 de la mañana a 20 horas, y cubrir los fines de semana y los francos, porque de esta forma hasta ahora no se pudo solucionar el tema tampoco de que haya una frecuencia de colectivos para los alumnos del internado. ¿Y hasta el momento no hay respuesta? Hasta el momento no hemos podido solucionar este tema. Sí se ha realizado como pequeños parches, porque se lo ha molestado a la municipalidad, que como siempre ha estado pendiente de todas estas situaciones. En su momento, cuando no pudimos trabajar con los colectivos nuestros porque estaban con alguna situación, bueno, también cubrieron con colectivos de la municipalidad, pero me parece que ahora es una necesidad más que imperiosa que tienen los alumnos, y es por eso esta medida de esfuerzo. ¿Y esta medida de esfuerzo hasta cuánto durará? Ellos dicen que hasta tanto se solucione. A mí me corresponde informar a las autoridades, por supuesto, igualmente ya se las venía adelantando por parte de los alumnos y del centro de estudiantes, de que esto iba a ser así, sino de no existir una solución. Y bueno, hoy lunes también pasó lo mismo, a las 7 de la mañana hubo que hacer dos viajes seguidos y rápidos, eso significa que por ahí puede llegar a haber algún inconveniente. Entonces los alumnos a partir de las 9 de la mañana, ellos se convocaron, ellos están de acuerdo y es a cabo esta medida que se está llevando. ¿También esto va a surgir entonces en el horario de la tarde? Sí, recién estuvimos una reunión con los alumnos del centro de estudiantes, ellos fueron firmando también y decidiendo a continuar con esto, algunos se van a quedar creo que al mediodía, lo único que se solicita es esto, que a veces los adultos estamos actuando mal, hay muchos padres que ya han venido a retirar a sus hijos y me parece que es una causa que no es solamente para conseguir un colectivo para los alumnos que están en el albergue. Esto es de todos los días y por la gran cantidad de viajes que se realizan, es necesario que todos estemos apoyando esta justa medida de los alumnos de la escuela agropecuaria. Hasta el momento entonces, para que quede claro, ¿cuál es el movimiento que tienen de colectivo? Digo por el día de mañana o el retiro de hoy. Por el retiro de hoy vamos a hablar, ahora a las 12 menos 10 tienen que estar todos los alumnos que vos ves presente acá, sacando a los chicos que se van al internado, trasladarlos hasta la localidad en un solo colectivo. Esto cuando no existe este inconveniente se hace con dos colectivos y van dentro de todo cómodos al traslado y se hace en esa frecuencia sin ningún problema. Esto sucede lo mismo a las 13.15 que viene el colectivo de la localidad y comienzan a las 13.30 nuevamente las actividades de aula. Después en el medio hay algunos viajes también porque hay chicos que quedan libres por la cantidad de horas o de espacios curriculares que tengan en la semana y nuevamente a las 16.10 que se retiran todo el alumnado, en este caso está el problema de que tenemos que acortar algunas horas, tratar de achicar un poco más su carga horaria frente a los docentes para que ellos puedan trasladarse sin ningún problema. Bien, entonces, bueno, sentada en la escuela agropecuaria. Sentada en la escuela agropecuaria. La verdad que, bueno, los grandes a veces tenemos otras medidas también, ¿no? Para poder decir que nos están escuchando. En este caso los alumnos tienen esto, están apoyados por docentes, me parece reimportante, están apoyados de alguna forma también por el equipo directivo de la escuela porque es una justa medida que en este caso es necesario que nos escuchemos todos porque hoy los alumnos al vivir a 5 kilómetros del establecimiento donde ellos eligieron estudiar, bueno, y es necesario que también ahora estén los padres apoyando esta causa para, bueno, para ver si entre todos, equipo de conducción, alumnos, padres, tutores y nuestros directivos podamos llegar a buen puerto. Bueno, en esta oportunidad también pudimos dialogar con uno de los alumnos. Él está integrando, él es el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Agropecuaria, él es Tomás Uribe y también nos da detalles del porqué justamente de esta situación. La medida se tomó en base a la votación que hicimos en general con los chicos del centro por el tema de que hoy en día está faltando el servicio de colectivo. El colectivo está, pero ¿qué pasa? Hay tres choferes que ellos tienen que hacer rotaciones por semana. Hay dos choferes por semana, pero serían dos choferes una semana, dos choferes la otra semana, pero ¿qué pasa? Falta un chofer porque hasta el día de la fecha son tres choferes los que hay. Entonces, ¿qué pasa? Durante una semana hay un solo chofer que puede cubrir cierta cantidad de viajes solamente, lo que hace que primero que queden chicos en la garita, que se pierdan horas de clase y además de eso, con esta falta de choferes que hay, los chicos del internado el fin de semana no tienen medio de movilidad ni para ir ni para volver. No hay colectivos directamente el fin de semana. Y eso es una problemática tremenda porque, primero, el precio de los remises no es algo como para estar manejándose para ir y venir. ¿Por qué? Porque es muy caro. Hoy en día está entre 90 y 150 pesos el viaje hasta acá y póngase a pensar que el que baja tiene que volver después y si no encuentra con quién o si quedamos a la buena de Dios para ir y venir. Así que, bueno, esto se hizo en base a la decisión de todos los chicos. Fuimos pasando, haciendo votación por aula. En todas las aulas se votó un 100%. Todos los chicos de todas las aulas quisieron que se haga la sentada pidiendo el colectivo. Y, bueno, hoy estamos haciendo la sentada. Esperemos que se pueda dar una solución con esto porque hasta ahora no hemos encontrado ninguna solución. ¿Hoy se encuentra en el 100% del alumnado aquí en la institución? ¿Se han retirado algunos? Hasta ahora el problema fue que se retiraron alumnos. Pero, ¿qué pasa? Que lo que queremos llegar es que los padres se comprometan. No que lo vengan a buscar al chico, sino que vengan, se enteren de cómo es la situación. Porque si somos 30 locos que estamos acá siendo sentada, no es justo que estemos 30 de nosotros y el resto después gocen los beneficios. Porque el colectivo es algo para todos y es algo que sí o sí lo tenemos que tener, es algo indispensable. Pero, bueno, a lo que apuntamos también es a despertar un poco el compromiso de los padres y ver si ellos reunidos pueden llegar a tomar alguna decisión, alguna medida y, bueno, ver qué se puede hacer en colaboración. ¿Por cuánto tiempo será esta medida de fuerza? Y esta medida de fuerza va a ser hoy, va a ser por hoy. Si no se da solución o no se abre al diálogo, se va a continuar hasta que se pueda dar una solución. Esperemos que sea pronta. Bueno, ¿qué le parece si vamos en búsqueda del clima en el territorio nacional? En este caso, de la mano de Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya arrancamos esta primera semana de septiembre que nos sigue regalando unas excelentes tardes primaverales. Y vamos a ver, para el norte del litoral, el cielo se presenta ligeramente nublado con máximas de entre 23 y 25 grados. Mientras que para Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Córdoba, el cielo estará entre despejado, ligeramente nublado, con viento del sector norte que nos va a dar como resultados máximas muy agradables por encima de los 25 grados, como pueden ver. Para la región pampeana, iguales condiciones en el cielo, las mínimas estarán entre los 6 y 10 grados y las máximas llegarán incluso hasta los 24 grados. Totalmente despejado, con buena presencia del sol en la región de Cuyo, allí mínimas de entre 6 y 7 grados. Mientras que también esperamos buena presencia del sol en el noroeste argentino, allí con máximas muy elevadas de hasta incluso 28 grados. hacia la Patagonia, a excepción de Río Negro, en donde el cielo estará despejado. En el resto de la región, nubosidad en aumento, un grado bajo cero en Bariloche, algunas nevadas en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, inestabilidad. Recuerden, para más información pueden ingresar a infoclima.com. ¡Gracias! ¡Gracias! La castración reduce la superpoblación. Castración gratuita de carinos y felinos. Para solicitar turnos, ingresa a nuestra página de Facebook, Castraciones Gobernador Gregores. Teléfono de contacto, 2966-338769. Lugar, Corralón Municipal, martes y jueves de 10 a 12 horas. Y después de compartir el clima en el territorio nacional, vamos a ver qué es lo que nos dispara en cuanto al destino del clima. Atención, pronóstico extendido para el día de mañana aquí en nuestra localidad. Veremos, a ver qué dice la placa. Pronóstico para mañana entonces en Gobernador Gregores, chubascos dispersos. Mirá vos, eh. Había una máxima prevista de 10 grados con una mínima de 2 grados y el viento baja un poquito en la intensidad, 23 kilómetros. Pero atención, para mañana, chubascos dispersos para aquí, para el centro de la provincia de Santa Cruz. Llegamos al final de la edición número 105 de Noticias 7. Nos vamos a reencontrar en el día de mañana, como siempre. Un saludo para aquellos que nos siguen a través del Facebook, aquellos que nos siguen a través de la página de YouTube, nuestro Canal 7, Gobernador Gregores. Y también aquellos que están ahí, el otro lado de la pantalla de Canal 7, los vecinos de nuestra localidad. Nos vamos, será hasta el día de mañana. Muy amables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!